hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tiario league gaming episodio 9 1 de este serie tutorial del elliot y bueno básicamente tenemos otro nivel de dash vale de dominio de dash y de control de dash veréis que hay muchos y este parte de aquí es tiene su que vale tiene su que porque tenemos muchos saltos enlazados y caemos aquí enseguida y a rebotar como si no hubiera mañana vale y otra plataforma o sea que dash más plataformas es absoluta y completamente de dash pero bueno también os digo que hemos pasado muchos niveles por el estilo recordad que cuando veis estas bolas significa que debemos pasar arriba vale y será mucho más cómodo y yo creo que déjame recordar porque ni siquiera me lo he pasado una vez para testear si hay que volver a bajar o no creo que sé que había que volver a bajar os lo digo ahora enseguida no no hay que volver a bajar yo creo que el nivel fijaos no es el más difícil de todos de estos niveles de dash vale con un poco de habilidad lo vas a pasar solamente tres muertes 41 segundos yendo con calma aquí tenéis este episodio 9 1 amigos muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente chao